Felipe, esto es grave e insólito. En un colegio hay una amenaza de tiroteo. Esto apareció aparentemente en un rayado en el interior del colegio donde dice que hoy, martes 12 de diciembre, habrá tiroteo. Lucho Galdés está en el lugar para más antecedentes. Luchito, buenos días. Monse, ¿cómo estás? Es en un baño donde apareció el pasado 7 de diciembre. Un rayado lo tengo aquí, les voy a compartir la foto. Y dice, tiroteo, martes 12 del 12 del 2023, 9.45. Esa situación ocurría en este colegio, en la Escuela José de San Martín de San Felipe. De inmediato motivó que se desarrollara un dispositivo especial de carabineros en el lugar quienes están acá resguardando ante cualquier tipo de situación producto de esta amenaza. A raíz de este hecho, el establecimiento decidió tener clases solo media jornada. Hoy tendrán clases hasta las 13.15, no más allá de esa hora. Y por eso se produce también la llegada de carabineros hasta este lugar y la preocupación evidente también de toda la comunidad escolar por este anuncio. Recordemos que hace algunos días también se habían realizado, ¿se acuerdan ustedes? Se habían realizado a principios de marzo en otros establecimientos situaciones similares. Pues bien, en este caso ocurre en este establecimiento de San Felipe. Están carabineros acá, Teniente, buen día. Están con dispositivo especial producto de la amenaza que se publica en este marzo. Sí, bueno, a raíz de justamente lo que ocurre acá en el establecimiento educacional, donde se descubre este rayado, obviamente se establecen los servicios respectivos de manera preventiva para mantenerse acá. En este caso nos encontramos yo con el carabineros Cayet, que vamos a estar resguardando acá el exterior del Liceo José San Martín. ¿Se presentó alguna denuncia? ¿Se hizo alguna denuncia por oficio? Al momento del establecimiento educacional no se pronunció sobre el tema. Se mantienen, se mantienen haciendo las diligencias respectivas para establecer quién fue el alumno y si efectivamente la amenaza es efectiva en realidad. ¿Hoy están con clases normales? Hoy día se encuentran con media jornada en el establecimiento educacional, se van a encontrar hasta las 13 y 15 horas los alumnos. Hay un pequeño flujo en realidad de lo que es la concurrencia normal. ¿Menos de lo habitual? Sí, aproximadamente 100 alumnos los que habrán concurrido el día de hoy. ¿Y un total de cuánto? Aproximadamente lo que no tengo entendido son como 400 alumnos los que son en total. ¿Un cuarto más o menos de los estudiantes? Así es, un cuarto. Muchas gracias, Teniente. Teniente Fuentes de acá, de Carabineros de San Felipe, que nos entregaba más detalles. Viene la directora, me dice Gatito, viene la directora en unos minutos para entregarnos mayores detalles de cuál va a ser la situación y cuál es la situación hasta el momento. Nos decía el Teniente Carabineros que... Mira, hola, buen día. ¿Eres apoderado de acá del colegio? Cuéntanos un poco, vimos el tema de la denuncia que se hizo por esta supuesta amenaza de tiroteo. ¿Sabías? No, no sabía nada. No sabía nada. Nada por el momento. Nada, no sabía nada. Se hizo un rayado en el baño que decía que hoy iban a hacer un tiroteo a las 9.45. Nada, me habían comentado algo, pero no sabía decirle nada por el momento, no. Ya. No ha pasado nada, no sabía nada. ¿Habían tenido problemas antes en el colegio, una situación parecida? Por lo menos no, por lo menos que he escuchado nada. Ok, ya pues. Muchas gracias. Miren, viene aquí la directora. Hola, ¿cómo está? Buen día. Sí, bueno, si podemos conversar con usted adentro, mejor todavía. Tatiana Guerrero, que es la directora del colegio, para que nos entregue más detalles de cuál es la situación, en qué situación están ahora, si el colegio, por lo que vemos está... Hola, ¿cómo están? Buen día. Si el colegio está funcionando normalmente, nos decía Carabineros que producto del tema de la amenaza habían tenido una jornada planificada más breve, ¿o no? No, porque el rey ya viene... Tatiana, si nos puede contar, estamos en vivo ahora. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué situación están en ese momento? A ver, el periodista me decía que los llevara al baño donde se produjo el rayado, y le dije que no, porque el rayado lo borramos por limpieza, lo que hacemos habitualmente con los grafitis en la escuela. La situación está normal, como fue informado en otros medios de prensa. Nosotros dimos... Esto sucede el día miércoles en la tarde, aproximadamente seis y tanto de la tarde, que un estudiante nos avisa que hay ese rayado en el baño que se viralizó. De hecho, el niño que nos da aviso es el que toma la foto y el que la hace viral, ya porque se la manda a sus compañeros de curso, y de ahí explotó la noticia. Y, en ese mismo momento, nosotros llamamos a carabineros, hicimos la denuncia, que entiendo que ya está en fiscalía, notificamos a nuestras autoridades del DAEM y de la Dirección Provincial de Educación, quienes nos han manifestado todo su apoyo. Ahora, es importante, más allá de que la amenaza claramente no es bonita en el rayado... Es una amenaza, es un delito. Y ese es el delito por el cual nosotros hicimos la denuncia, el delito de amenaza simple, en ese delito fue consignado. Hay que analizar cuáles son las características de la comunidad educativa, ¿ya? Esta es una escuela que, si bien tiene un alto porcentaje de deprivación socioeconómica, tenemos un IBEX 87%, no es una escuela que tenga compromiso delictual, ¿ya? Importante sacar el pie de los estigmas, ¿ya? Un niño pobre no es igual a un niño delincuente. Eso es súper importante asentarlo. Y, en segundo lugar, creo que es importante saber que nosotros procedemos con lo que la ley nos mandata a diligenciar, que es avisar a las autoridades... Presentar la denuncia. La denuncia, la comunidad escolar fue informada, de hecho, mi comunicación también se viralizó... El día 7 de diciembre, ¿cuál otro día? Lo que nosotros informamos en la mañana, el otro día, a los apoderados, porque el horario en que hicimos la denuncia ya no era horario hábil. Se informa a los apoderados con la precisión que corresponde. Y, en relación a eso, se masifica la noticia. Ayer, vinieron hartos medios de prensa a consultarnos. ¿Qué sucedía? ¿Cuál es la situación? ¿Hay clases de media jornada? ¿El colegio está funcionando normal? Nosotros pedimos a la provincial hoy día un cambio de actividades. Eso significa que pedimos un cambio en la planificación habitual. Hoy día, los niños no van a tener, normalmente, lenguaje, matemáticas, sino que vamos a orientar la jornada a un tiempo de reflexión para educación socioemocional. Ayer se hicieron algunas intervenciones, principalmente en segundo ciclo, para trabajar la responsabilidad penal adolescente, que es un tema que veníamos trabajando con charlas de la Policía de Investigaciones y otros trabajos de intervenciones que hizo el Departamento de Convivencia Escolar. Pero la jornada sigue en términos normales. Y, en cuanto a asistencia, le preguntábamos recién al carabinero, me decía que, al parecer, hay menos asistencia que la habitualidad. Sí, la asistencia fue absolutamente mermada. Se entiende la preocupación de los papás que... ¿Cuarto, aproximadamente, de la matrícula? Fue bastante diez más. Esta es una escuela muy grande que tiene una matrícula sobre 900 estudiantes. ¿Sobre 900? ¿Cuántos llegaron, más o menos? Hay una matrícula mermada. Pero, una pro. No, son poquitos. Y, pero entendemos la preocupación. Ya, de hecho, hay apoderados que me manifestaron abiertamente que ellos preferían no mandar los niños hoy al colegio. ¿Ya? Es complicado porque nosotros estamos haciendo noticia por un rayado en el baño que se gestionó. Pero ustedes no están cuando nosotros hacemos noticias por cosas lindas. ¿Ya? Ahí deberían ser los encargados de comunicaciones de su colegio o de la municipalidad. Eso no es labor nuestra. Si usted tiene un encargado de prensa o quien sea el encargado del colegio, no es el encargado de gestión a las buenas noticias, eso no es tema nuestro. Es importante comunicar también las buenas noticias. Esta es una escuela que no... ¿A eso se realiza gestión de prensa y eso lo realiza? Que no solamente estamos trabajando en relación a la amenaza de tiroteo que se manifestó en el baño. Ya esta es una escuela que está trabajando con la Organización de Estados Iberoamericanos en un proyecto de inclusión que nos tiene muy contentos. Porque somos la única escuela del país que está en el pilotaje de políticas de inclusión. Y ese tipo de cosas creemos que es importante que puedan ser visibilizadas también de nuestra escuela. Nosotros no somos la Escuela José de San Martín del Rayado de Tiroteo solamente. Somos una escuela que tiene una tradición por sobre 180 años en la escuela más grande de la ciudad. Y es una escuela que es considerada emblemática para la comunidad sanfilipeña. Y ese punto honor que todos los sanfilipeños sienten por la famosa Escuela 62, que es como se conoce nuestra escuela, es también transmitido en la preocupación de los papás. Hay quienes nos habían dicho que nos pasó con la escuela si nuestra escuela nunca fue esto. ¿Nunca habían tenido un hecho similar? Por eso le decía, y partía la nota diciendo que esta es una escuela que tiene deprivación sociocultural, pero no es una escuela de rasgos delincuenciales. Y eso es importante porque son noticias que la comunidad se asusta porque no está habituada a la violencia. Por eso precisamente es noticia. Por eso es noticia. Sin duda. Pero, como le decía, nuestra comunidad está funcionando de manera normal. En un ratito más va a sonar la campaña para el recreo. Y aunque tengamos los niños un poco diezmados en asistencia el día de hoy, las actividades se están realizando normalmente. Lo que planificamos y lo que solicitamos es el cambio de actividades de intervención socioemocional. Se está realizando en todas las salas en este momento. Muchas gracias, Tatiana. Le agradezco. Tatiana, la directora, que nos entregaba mayores detalles de cuál es la situación. Se encuentran hasta el momento con clases normales, con una matrícula muy mermada, según nos decía él, una asistencia, perdón, muy mermada el día de hoy, producto de esta situación, que no habían tenido hechos similares a este previamente, y que además ellos ya presentaron la denuncia en fiscalía. Siguieron el conducto regular, que es presentar la denuncia en fiscalía sobre estos hechos. Y además está el dispositivo de carabineros acá afuera, quienes están realizando el resguardo de manera preventiva ante este tipo de situaciones. Es que, recordemos un poquito, Monse, ¿te acuerdas? A principios de este año también se dio esta situación. En varios otros colegios y en varios otros lugares se dieron estas amenazas de tiroteo, que evidentemente generan mucha preocupación, no solamente entre las comunidades, sino que también entre los propios apoderados. Claro, efectivamente, entonces eso es lo que ha llamado la atención. No sin ello, también, bueno, aprovechar de haber escuchado a la directora Tatiana, habernos contado un poquitito cuál es el trabajo que se realiza más profundamente respecto al apoyo psicosocial a los alumnos en un día como hoy. Así que, bueno, eso pendiente, entonces un resguardo especial a esta escuela de la ciudad de San Felipe. Y nos vamos de inmediato a cómo sigue el tema del comercio ambulante.